¡Hola a todos! En este nuevo vídeo de Aprendo en Casa vamos a calcular las derivadas de las funciones correspondientes a la cuestión B2 de la prueba de BAU de septiembre de 2019. Comencemos. En el primer apartado tenemos que calcular la derivada del logaritmo neperiano de x entre x y por ello vamos a aplicar la regla de la derivada de un cociente. Para ello vamos a calcular de forma independiente las derivadas de numerador y denominador que son inmediatas. A continuación sustituimos los resultados. Operamos. Sacando factor común y simplificando obtenemos la derivada pedida. En este segundo apartado tenemos que hallar la derivada de x por e elevado a 2x por lo que aplicaremos la regla de la derivada de un producto. Como hemos hecho en el apartado anterior vamos a derivar cada uno de los factores por separado. Si bien la derivada de x es inmediata tenemos que aplicar la regla de la cadena al derivar e elevado a 2x. Su derivada es e elevado a 2x por la derivada de 2x que es 2. A continuación sustituimos los resultados en la regla de la derivada del producto y operando hemos obtenido la derivada pedida. Opcionalmente podemos expresar la solución tras sacar factor común e elevado a 2x. De esta forma tan sencilla hemos resuelto esta cuestión de evau. Nos vemos pronto en un nuevo vídeo de Aprendo en Casa.